Nueva oleada de cortes de luz en Alcorcón. La compañía Iberdrola llevará a cabo a lo largo de la semana, desde el 4 hasta el 8 de abril, cortes en el suministro eléctrico en Alcorcón y en 31 ciudades madrileñas. Esto se debe a mejoras en el mantenimiento y de líneas, centros de transformación y subestaciones de la red. Además, han añadido las siguientes declaraciones, estos trabajos planificados son imprescindibles para mejorar la calidad de servicio y garantizar la seguridad de las instalaciones. De hecho, la compañía informará con una antelación de 24 horas del inicio del corte de suministros a través de carteles, que mostrarán las horas previstas desde que empieza hasta que se acabe. En el caso de Alcorcón, como sucedió a principios de marzo, las calles afectadas son pocas en comparación con las de otras ciudades. Calle Porto Cristo, números 9 y 11. Este corte se producirá el día 5 de abril desde las 9 hasta las 11. Calle Rascafría, 3 PR. Calle Carabaña, número 25 PC. Ambos serán el 7 de abril desde las 8 y 45 hasta las 9 y 45 horas. Calle Carabaña, número 31 PC 1, 31 PC 2 y 33 PC. Por último, el mismo día que el anterior, pero con diferente horario, desde las 9 y 45 hasta las 10 y 45 horas.